Ahora solo quiero preparar el pollo de esta manera. Tus invitados quedarán sorprendidos. Pondré 5 piezas de pollo en una bolsa. Agregaré pimienta negra molida al gusto. Además de una cucharada de paprika que le dará un sabor muy rico. Después continuaré agregando ajo en polvo al gusto. Y vaciaré 3 cucharadas de harina de trigo que harán que quede bien crujiente. Por cierto, ¿por qué no me dejas aquí debajo cuál es tu manera favorita de preparar el pollo? Finalmente agregaré un chorrito de jugo Maggi. Ya que agregamos toda la sazón a nuestro pollo, lo que haremos será cerrar bien la bolsa. Y así comenzar a batirla para que se incorporen los ingredientes. El pollo deberá quedarnos de esta manera. Ahora me pasaré a una sartén donde agregaré un chorrito de aceite. Lo dejaré calentar un poco y aquí pondré a dorar nuestro pollo. Pero mientras tanto, ¿por qué no me cuentas aquí debajo de dónde ves nuestras recetas para enviarte un saludo especial? El saludo especial de hoy es para Elvi Hernández de México. Gracias por ver mis videos, amiga. En una sartén pondré a cocer 3 papas en trozos con suficiente agua. Le agregaré sal al gusto, tapamos y dejamos así por unos minutos. Cuando nuestras papas hayan quedado listas, las voy a retirar del fuego. Las pondré en un recipiente grande y para darle sabor, encima agregaré pimienta negra molida al gusto. Amigos, en este momento mi cocina huele riquísimo. Esto va quedando delicioso. No podría faltar agregar sal al gusto. Y para hacerlas cremositas, les agregaré 3 cucharadas de crema encima, además de una cucharada de mantequilla. Después comenzaré a machacarlas totalmente. Ya que terminamos, reservaremos nuestro puré. Volvamos a la cocina y en la misma cacerola donde doramos el pollo, agregaré media cebolla picada. Además de 3 a 5 champiñones en rodajas. Después agregaré 2 dientes de ajo finamente picados y con la ayuda de una espátula mezclaré para sofreírlos. Enseguida agregaré media taza de crema. Esta salsa cremosita es de mis favoritas. Encima pondré un puñito de perejil y de cilantro frescos y picados. Por supuesto agregaré sal al gusto y mezclamos bien todos estos ingredientes. Esta receta queda tan deliciosa que no dudé en compartirla contigo. Estoy segura que te encantará. Cuando nuestra salsa cremosa luzca de esta manera, agregaremos todo ese pollo doradito que habíamos dejado listo. Lo incorporaremos a la salsa para que tome todo el sabor. Luego tapamos y dejamos cocer por un rato. Después de unos minutos habrá quedado listo. Así que solo servimos y disfrutamos de este delicioso pollo cremoso. Gracias por haberte quedado hasta el final. Nos vemos en el siguiente video amigos.